¿Qué cambió mucho en mi vida? It changed a lot in my life. La llegada de Juan Felipe. The coming of Juan Felipe. Me hice más responsable de mí misma. Y algo mágico ocurre cuando te das la posibilidad de ser madre. Pienso que ser una buena madre es tener... Being a good mother. En general, ser madre o padre. No podría yo diferenciar en el género. Porque hoy en día hay muchos padres que cumplen el rol de una madre. Porque hoy en día hay muchos padres que llevan el rol de la madre. Así que pienso que ser un buen padre o una buena guía para nuestros hijos... Radica en el balance... Es en el balance... Que nosotros les proveemos... A través de dos elementos... Raíces... Roots... Y alas... El padre ideal... El padre ideal... El padre ideal... Es un hombre... Es un hombre... Sensible... Sensible... Que él permite a sus hijos expresar sus emociones... Que permite a sus hijos expresar sus emociones... y que al mismo tiempo sea fuerte para establecer límites sanos para establecer límites. El padre ideal es un padre juguetón que puede jugar simultáneamente tres facetas que pueden jugar tres roles. Ser maestro, ser compañero de aprendizaje, y también ser alumno, porque es mucho más lo que nuestros hijos nos enseñan a nosotros que lo que nosotros les podemos enseñar a ellos sobre todo en recuperar la alegría y la magia de la vida que a veces se pierde a medida que vamos creciendo. Para mí, ser madre no es una obligación ni un compromiso ni una responsabilidad frente a los demás es un acto de convicción y de amor y de entrega lo entiendo a través de mi madre y lo entiendo a través de mí sea por vía biológica o por vía adoptiva o por vía adoptiva estás tomando en tus manos la responsabilidad de cuidar de guardar y de cuidar una semilla de cuidar una semilla Pienso que la maternidad es la motivación más grande que podemos tener. Y puede convertirse en un obstáculo. Solo si no somos capaces de tomar las decisiones coherentes a lo que realmente deseamos. Ser mujer es una actitud. Y ser madre es una cualidad. Y ser madre es una cualidad del alma. Es una habilidad del ser. Y tiene que ver con la creación. No solo somos madres o padres de nuestros hijos. Somos madres y padres de nuestras ideas. De nuestros pensamientos. De nuestros proyectos. Ser madre es la gracia del universo. Ser madre es la gracia del universo. Que se manifiesta en ti. Manifestado en ti. Para hacerte co-creador. Para hacerte co-creador. Con Dios. De una mejor y más hermosa humanidad. 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 ¡Gracias!